Nos encontramos en la Ciudad de México después de la función de rivalidad histórica con el promotor de Canelo Promotions, Eddie Reynoso, quien pues ya más que nada ahorita se encuentra tranquilo porque el evento terminó y fue todo un éxito. Edison, háblanos del evento en sí. Pues la verdad nos deja un buen sabor de boca, todos los boxeadores que representamos ganaron Saúl muestra cada día más avances, estamos creciendo como empresa y en cuanto a lo boxístico como te digo pues estamos caminando, los boxeadores que tenemos estamos representando pues están caminando poco a poquito. Saúl es un muchacho que mostró madurez y mostró punch también, prácticamente nulificó a Carmen Cintrón del ring esa noche. Sí, así es, está mostrando como te digo avances, estamos practicando una serie de cosas, algunas salen, algunas no están saliendo, pero pues yo creo que vamos en el camino correcto, estamos trabajando fuerte con los pies bien puestos en la tierra en lo que queremos y sobre todo si con las mismas ganas de trabajar. Háblanos del futuro de Saúl, él pelea el próximo año, ¿cuándo sería? ¿Y qué rivales son los que tienen en mente? Sí, así es, estamos buscando una pelea para el 5 de mayo y nosotros queremos boxear con un peleador de calibre, nosotros queremos a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather es el boxeador top en estos momentos, ¿crees que ya está listo Saúl para eso? Así es, nosotros estamos listos, así lo demostró en la pelea pasada Juan Manuel Márquez que se estaba hablando que Paquiao era el libra por libra y un boxeador de 38 años está dando la cara por el boxeo mexicano y hace constar que estamos en una etapa donde se está inflando demasiado a los boxeadores como Manny Paquiao que los tienen todos como un monstruo, yo creo que un peleador de 38 años por más bueno que sea, yo creo que ya en esa época de la edad, yo creo que ya debe de haber bajado su rendimiento. Va y se mete con el libra por libra según eso que es Paquiao y le da una cachetiza, nosotros creemos que Saúl con su juventud, con sus cualidades boxísticas estamos listos para ir a pelear por cualquier boxeador de esos porque pues así lo hizo constatar Juan Manuel Márquez que desnudó el nivel boxístico que realmente hay ahorita en la elite. Háblanos del resto de los boxeadores, Edi, todos, afortunadamente todos ganaron, sacaron buenos resultados todos tus boxeadores. Sí, así es, el Zurdo Ramírez después de un sustito en el primer round ganó una pelea de calle, lució bien el jaguarcito Gutiérrez le pegó un clasificado mundial, yo creo que vamos avanzando poco a poquito y esos muchachos van a estar dando de aquí a hablar el año que entra. Háblanos de los próximos planes de Canelo Promotions, todavía no se acaba el año, ¿qué es lo que hay para Canelo Promotions? Pues vamos a buscar el 10 de diciembre dos títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo con Fernando Huracán Castañeda, con José Sugar Salgado, dos peleas interesantes y esperamos cerrar el año con otros dos campeones para la empresa. ¿Algo que te guste agregar, Edi? No, pues estamos agradecidos con toda la prensa, con toda la gente que asistió en buen número con el Consejo Mundial de Boxeo que siempre nos ha echado la mano con todos los patrocinadores y más que nada con el equipo que traemos que pues poco a poco nos estamos consolidando.